La comisaría de 9 de julio está trabajando en un hecho que tomó conocimiento en el día de la víspera, alrededor de las 8 horas, a través de una persona de apellido Galarza, que es cuidador del cementerio local. Este informó de que habría encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino. Cuando la policía se apersonó en el lugar, se encontró con este macabro cuadro, entonces dio intervención a las autoridades judiciales, a los peritos y al médico policía. Ante la situación, el juez que entiende la causa ha ordenado el traslado del cuerpo a la morgue de la localidad de Goya para que se le realice la autopsia correspondiente, ya que se pudo evidenciar a simple vista en el examen médico que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, esto es en el rostro, en las manos, en las piernas, en los tobillos. Es decir, es una señora que evidentemente recibió muchos golpes previo a su muerte. Comisario, lo más llamativo además, si se quiere también, es lo que hallaron en su boca. Sí, es una cuestión que nos llamó mucho la atención. Lo que se dice es que encontraron un crucifijo dentro del orificio de la boca, que también tenía el resto de una bolsa de polietileno. El adelanto de la autopsia refleja de una muerte por asfixia, por sofocación, lo cual nos da la pauta de que el nylon que le han introducido en su cavidad bucal también ha tenido su injerencia para el deceso de la misma. Hasta este momento no tenemos la correcta identificación. ¿No sería de 9 de julio la mujer? Aparentemente no. Se hizo el reconocimiento del cuerpo con las personas caracterizadas de la zona, incluso con el intendente y los policías que prestan servicio en la localidad. Ninguno de ellos la identifica, pero se le ha extraído las huellas dactilares para que se realice el cotejo en la oficina del AFIS con que cuenta esta jefatura de policía. Y también se han compartido las huellas dactilares de esta persona con otras policías provinciales para tratar de identificarla correctamente. Extraoficialmente se hablaba de que podría tratarse de una especie de muerte en ritual. ¿Se puede establecer esto ya? Es una cuestión que necesita un trabajo mucho más complejo. Naturalmente que la policía maneja varias hipótesis, porque no es normal o no es habitual encontrar a una persona en esas condiciones en un cementerio, ¿no es cierto? Entonces eso está haciendo también trabajo de investigación por parte de la policía, pero no descartamos nosotros ni una hipótesis, ni la vamos a descartar ni confirmar, porque estamos en pleno proceso, a pocas horas todavía, de haber comenzado la investigación. Estaba sentada sobre una tumba. En realidad ya estaba sentada sobre el suelo, recostada así sobre una tumba, y lo llamativo, como decíamos anteriormente, fue encontrar un crucifijo introducido dentro de su boca.